Lleva a ser a las 8 de la noche, pero como va a estar Carlos Vives también... ¿Quién va? ¿Quién está dormiendo? ¿Quién va a morir? Yo voy de leer, hermano. Pues Carlos Vives también va a estar en la apertura, pues debería entonces llegar temprano para que puedan disfrutar del evento de Carlos Vives y de este servidor. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen dúo! Tú siempre coges buenos dúos, por ejemplo, tu amistad con Marc Anthony, tú escribes todas tus canciones, obviamente, pero no para nadie, sino para ti. Eres un poco egoísta en eso. Pero Marc sí le compartiste, ¿no? Sí, Marc es mi gran hermano y entonces cuando vamos a componer... ¿No es creído Marc Anthony? ¿Es boricua como tú? Es súper dulce, es una persona muy humilde. ¿Era vecino en Puerto Rico? No, no, realmente lo conocí, era fanático de él y luego lo conocí como... ¿Qué tal es chiquito? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 33 cumplidos, cubre 5. Eres un bebé. Más o menos mi edad, Marc. No, hermano, no vamos a caer, doctor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hablamos en la plena de este programa. Bueno, tita, y entonces hiciste esta canción. Hice la canción con él, pero lo conocí personalmente, yo había tratado con él, pero personalmente, que ahí nos hicimos amigos fue cuando tuve la oportunidad de cantar con él en la Casa Blanca. ¡Guau! Para parar tu cama. Sí, ahí fue que entonces empezamos a hacernos bien amigos, bien amigos y compañeros. ¿Y cantó también Beyoncé? Ese día cantó Thalía, fue de latinos, fue la representación de los latinos. Estuvo Thalía, estuvo Aventura, Marc Anthony, Jennifer Lopez y otras personas más. ¿Y cómo se llaman Marc Anthony y Jennifer Lopez? Bueno, ahí no puedo hablar. Ahí no puedo hablar. ¿Y cuál es tu situación sentimental? ¿Estás casado? Pues tengo, sí, tengo mi familia y casado con todas las fanáticas. ¿Casado con nadie? Porque te veo con muchas fotos con tus hijos, ¿no? Sí, 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 tengo mi familia. Gabriel Efraín. Gabriel Efraín, sí. Ahí lo sacas en todos lados, en toda la posición. Estuviste el otro día en la playa de Fajardo. De Fajardo, sí, sí. Es que sabes una cosa, que yo soy una fanática de menudo en los 80 años, ya desde mi edad. Entonces, para mí, Puerto Rico es como la isla del encanto, en serio. Entonces, había una canción que decía De Aguada, Fajardo, de Ponce a San Juan. Un canto, un canto de paz. Coquí, que es un... ¿Qué? ¿Eso? No, tú no sabes. No, 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 no tenemos la misma. No, un coquí, otra. ¡Oh, coquí! Bueno, fíjate, nosotros tenemos... Te voy a enviar algo. ¿Para mí? Sí, porque yo compré una... ¿Cómo se llama eso? Un vasito para usarlo en el show, para poner el agua y el té, pero no lo usaba el nuevo. Como tiene el coquí, te lo voy a enviar. ¡Oiga, dámelo, dámelo, me lo haces llegar! Sí, es nuevo, es nuevo. Te lo voy a enviar en la bolsita del Dutifree. Tan bello, Tito, me encanta, me encanta que sea el regalo. Bueno, también te he visto cocinar con tu familia y me parece que gustas mucho de la comida, ¿no? Sí, me encanta, me encanta... ¿Y de la comida de Puerto Rico? De Puerto Rico, aquí llegué y rápido fui a un lugar que se llama... Maricife. Maricife, fui allí, comí ceviche. ¡Qué rico! Diferentes ceviches, así que me encanta venir a comer a los países. Delicioso, sí, muy bien. Este es el tour gastronómico. ¿Cómo se te ocurren tan lindas canciones? Pues mira, lo que hago... Dile que estás enamorada. Lo que hago, sí, yo soy un loco enamorado. Sí, perfecto, te enamoras por etapas. No, no. Yo vivo enamorado y también... ¿Cuántas han llegado a tener a la vez? O sea, han tenido dos, tres, cuatro, ¿ah? No, no, no. Es como el tema de la iglesia y fue... Claro, no se pueden tocar. No, pero realmente soy una persona... De una persona. Y lo que hago es componer bases de vivencias que he tenido en la vida, bases de vivencias de los fanáticos. Muchos fanáticos escriben momentos difíciles que están viviendo, o traiciones que han pasado, y ahí salen las composiciones. Claro. Bueno, bueno, yo no sé, realmente lo has hecho también, amor. Tienes un talento que tienes que agradecerle a Dios todos los días de rodillas. Amén, eso es así. Y sé que lo haces, porque la gloria de Dios está en ti y siempre lo dejas ver. No, muchas gracias. Amén. Y siempre lo tenemos que hacer todos los seres humanos, no tan solo yo. Yo creo que lo importante es resaltar dentro de tantas cosas bonitas que podemos tener, la familia, nuestros hijos, el poder y el don de poder comunicarnos con los demás a nivel internacional. Y a nivel local también, lo importante es darle gracias a Dios por esa gratitud que nos brinda. Claro que sí. Tú sabes que yo también soy cantante y le canto a Dios. Yo soy cantante en realidad. Yo quisiera que tú me acompañes con esta canción, que no es para Dios, pero es una canción que me encanta. ¿Cuál es? El amor es una magia. Mira, qué horrible que canto. Una simple fantasía. La repito. Es como un sueño. Y al fin lo encontré. Me encanta. Es como una luz que se esparce por el alma, libre corre como el agua, hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Es increíble. Así es el amor. Y al fin lo encontré, divino. Tito, lo amigo, con nosotros acá en Red Favorece. Tito, por venir. Me encanta que estés acá en Guayaquil, que comparta con nosotros esta fiesta de Guayaquil. Ustedes ya saben que va a estar en el Teatro Centro Cívico, ¿verdad? En la Esplanada, gordo. En la Esplanada, el Centro Cívico. Y él sale a las 8 de la noche a cantar. Qué maravilla. El reportario tuyo va a ser muy amplio, Tito. Completo. Vamos a cantar toda la trayectoria y vamos a pasear un poquito por el recuerdo también, cantando algunas canciones, cuáles son las que primero me vienen a reconocer aquí. Tales como Felina, Baila Morena. Vamos a hacerle todo un poco. Así que es un concierto histórico. Y sobre todas las cosas, es gratuito. Así que todo el mundo ya a las 5 de la tarde debe estar ahí todo aquello lleno para que puedan disfrutar no tan solo del evento de un servidor, sino que también puedan disfrutar de Carlos Vives, que va a estar ahí también. Claro que sí. ¿Dónde has puesto toda la que tiene premios que has ganado? Porque es increíble todos los premios que tiene. Pues los tenemos en el estudio, porque el estudio está al lado de casa de mi mamá. Y entonces, cada vez que me dan un premio, mi mamá me llama. Acabando de ganar mi premio. Recuerda traerlo cuando llegue, por favor. Ese es el momento de ir a de grandeza con sus amigas. Claro, claro. ¿Y tú te pasas más tiempo en Puerto Rico o en New York? En Puerto Rico, en Puerto Rico. Sí, ¿no? Sí lo he notado. Pasas mucho en Puerto Rico. Estoy en Puerto Rico. Cada tiempo libre me voy a Puerto Rico de una. Claro, de una, de una. Bueno, ¿y qué quieres para la vida ya para finalizar, Tito? ¿Cómo te quieres proyectar? Porque sabemos que tienes todo el éxito del mundo, pero ¿qué quisieras para tu vida de aquí a 10 años? Bueno, quisiera, primero que nada, tener salud, ¿verdad? Sin salud no somos nada. No somos nada. Quisiera seguir dentro de la música. Quisiera que Dios me diera el privilegio de tener el corazón que Dios me ha dado. Y sobre todas las cosas, pues mantener mi vida en paz, que es lo más bonito. Si tú no tienes paz, no eres feliz. No eres nada. Lo que necesitamos es tener paz y trabajar a gusto con lo que haces para poder ver la gloria de Dios. Porque si trabajas por trabajar y no sientes amor por tu trabajo, no estás haciendo nada. ¿Es cristiano evangélico? Soy cristiano. Realmente no estoy perseverando ahora mismo, pero sí soy el creyente de Dios fiel. ¿Quieres que tú quieras acercarse con un hombre como tú? Este es un culo mejor. Yo estoy bueno, pero yo siempre le digo a mis hijos, siempre le digo. Tienes una gente linda. Sí, yo le digo siempre a mis hijos, tienen que ser mejor que yo. Eso es cierto. Nosotros como seres humanos sabemos nuestras debilidades y nuestros errores. Así que es bueno decirle a nuestros hijos que muren las buenas cosas que tenemos y las malas cosas que las rechacen. Claro que sí. Preguntas rápidas, ¿cómo te escriben en una palabra? Una persona divertida. ¿Qué te hace falta para sentirse realizado profesionalmente? Bueno, hay muchas metas que faltan todavía. ¿Y personalmente? Personalmente, yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu hobby preferido? Mi hobby preferido es cocinar. ¿De qué te sientes avergonzado? De nada. ¿De qué te sientes orgulloso? Orgulloso de todo lo que he hecho al sol de hoy. ¿Te consideras una persona de éxito? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Qué no sabe la gente de ti? Algo no es confestable. ¿Cuál es confestable? ¿Algo no es confestable por ahí? Me gusta dormir sin ropa. Horario familiar esta chica. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? El mejor consejo que me ha dado mi madre es nunca rendirse. ¿Qué es lo material que es lo que no tienes que te gustaría tener? Bueno, que no tengo... Perdón, en esa sin ropa. ¿Pero tú eres acompañado o solo? Es que me quedé con el chapu a mi leer. ¿Acompañado o solo? Acompañado. Ah, ya, está bien. Pero solo también duermo sin ropa, es lo mismo. ¿En lo material que no tienes que te gustaría tener? A ver, que no tengo... ¿Un jet? Me gustaría tener un chita, un mono chita. Ah, ¿una mono chita? Sí, sí, sí. Porque tú eres Tarzán. Obvio, lo material que... Eso ya te pregunté. ¿Puedes citar el nombre de alguien a quien extrañes notablemente? ¿Alguien a quien extraño? Ahora mismo estoy bien. No, pero digo, ¿algún familiar? Bueno, a mis hijos los extraño. ¿Siempre? ¿Estás enamorado? Sí, sí estoy enamorado. ¿Cuál es tu plato de quién? De mi familia. ¿Cuál es tu plato típico favorito, Tito? Mi plato típico en Puerto Rico, típico, es la chuleta frita. ¿Cuál ha sido para ti la mujer más bella del mundo de todos los tiempos? Mi madre. ¿Dónde amaneciste esta mañana? En el hotel. ¿Cuándo mentiste por última vez? ¿Cuándo mentí por última vez? ¿Hace un ratito? Ahorita, ahorita. Siempre no me traigo. Cada cinco, cada una hora un ser humano se tira una mentira. ¡Obvio! ¡Muchas gracias con nosotros! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchos amigos, amor y felicidades con todo ese talento que sabemos que es para todo el público y para el mundo en general. Muchas gracias a todos ustedes y la pasé súper bien acá. Gracias. ¡Qué lindo! La gente con talento trasciende. Esas canciones van a ser para toda la vida. Y así pasen 200, 300 años, van a seguir escuchando tus temas porque son hombres. Eso así. Muchas gracias. Muchas gracias y cuando tengas un cuento año y quieras volver aquí a verte con el vasito que te voy a regalar. ¡Coquín! ¡Qué lindo! ¡Cota la foto! Un besito. Vamos al corte comercial y ya regresamos.